Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Esto es información oficial que proviene desde la Municipalidad de Viedma. Da cuenta que para mañana, domingo 24 de diciembre, se mantiene el alerta amarillo para la ciudad. El área será afectada en la tarde por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas por ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. Se esperan valores de precipitación acumulados entre 15 y 30 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Para este caso, se recomienda permanecer en construcciones cerradas como casas o escuelas. Manténete alejado de artefactos eléctricos y evita el uso del teléfono con cable. Si estás viajando, quédate en el interior del auto. Los automóviles ofrecen una excelente protección. Evita circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, corta el suministro eléctrico. En caso de verte afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Repito, la Municipalidad de Viedma sostiene que para mañana, domingo 24 de diciembre, se mantiene el alerta amarillo en la comarca. Ellos lo apuntan para Viedma, pero como ustedes saben, estamos tan cerca. Por lo tanto, yo diría que es una alerta para la comarca. ¡Gracias! ¡Gracias!